el mal del cielo y adoradores del gran rey les invita a su gran vigilia nacional a conferas de gloria 2 donde el poder de dios se manifestará de una manera extraordinaria donde verá milagros prodigios sanidades liberación y el poder de dios se va a manifestar donde estará predicando el evangelista abraham figuera pastor tan carlos salas desde colombia el pastor alvaro martínez venezuela villacura zamora prepárate porque algo va a suceder donde tu vida será marcada por el espíritu santo no te lo pierdas viernes 3 de junio 2022 desde las 8 de la noche no 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 no